Señor, tú escuchas el ruego de los humildes. Reconfortas su corazón y están atentos tus oídos. Dios ha puesto cosas grandes en tu corazón para que logres tu felicidad. Dios te ama. Él es un Padre bueno y generoso y quiere que tú seas feliz. Pero ante todo, Él quiere que lo busques y que te dejes sanar por su presencia. Deja atrás esas situaciones que te desvían del manantial de su gracia y de su amor. En este instante, abre tu corazón y dile a Dios. Dios mío, que tu presencia sanadora me cubra y me proteja de todos los que desean hacerme daño. Dame la fuerza para salir adelante y que tu bendición se haga sentir en lo profundo de mi corazón. Ánimo, no estás solo. Hay una presencia viva que te acompaña. Puede que en este momento sientas el peso de la soledad venir sobre ti. Pero Dios está contigo en cada paso que das, en cada respiro. Dios actúa desde dentro de ti y Él ha puesto grandes cosas en tu corazón para que alcances tu felicidad. No pierdas las esperanzas, porque cuando menos lo esperes, un gran milagro puede asomarse en tu vida. Mira cada situación de tu vida con los ojos de la fe, porque toda situación que creas imposible, puedes hacerla posible con Dios de tu lado. Dios irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas, pues, ni te desanimes. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Sigue adelante, confiando en la protección de Dios. Y no te detengas. Recuerda que Dios tiene el poder para deshacer cualquier atadura y problema. Ten la certeza de que Dios te consuela, te bendice, te acompaña, te sana y te ayuda a prosperar, y a salir de cualquier situación adversa que estés viviendo para que logres alcanzar tu felicidad. Abre tu corazón en este momento y permite que Dios abra canales de bendiciones para ti y te colme de nuevas fuerzas. Paz y bien. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas actualizado con el nuevo material que preparamos para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!